En las noches largas, en el frío invierno, hay un compañero que a tu lado está Cuando el sol calienta, en la cruel tormenta, ese compañero no te va a dejar Sana tus dolencias, perdona tus faltas, y de tentaciones te sabrá librar ¡Oh, qué lindo es pertenecer a Cristo! ¡Oh, qué lindo es pertenecer al Señor! Pronto la noche pasará, también las pruebas cesarán, pero entre tanto quiero yo con él estar Con todos quiero compartir que soy feliz junto a mi Rey, que ya no puedo yo vivir sin mi Jesús El pan cotidiano, Dios pondrá en tu mesa, tus necesidades Él las suplirá Mil cara a tu lado, diez mil a tu diestra, pero a tu vida no podrán llegar Todos tus cabellos, Dios tiene contado, y hasta el fin del mundo con nosotros Él está ¡Oh, qué lindo es pertenecer a Cristo! ¡Oh, qué lindo es pertenecer al Señor! Pronto la noche pasará, también las pruebas cesarán, pero entre tanto quiero yo con él estar Con todos quiero compartir que soy feliz junto a mi Rey, que ya no puedo yo vivir sin mi Jesús